Cientos de trabajadores de la Secretaría de Educación que no forman parte de algún sindicato y que elaboran por contrato no han recibido su salario ni sus prestaciones desde finales de octubre. Se trata de personal administrativo, secretarias, trabajadoras sociales e intendentes que trabajan principalmente en escuelas secundarias. Los afectados expresaron que la Secretaría de Educación no les da fecha de pago, por lo que les preocupa que los recursos para ellos no llegan y el año está por cerrar. A la fecha les adeudan las dos quincenas de noviembre, la primera de diciembre, así como el aguinaldo que la ley obliga se pague antes del 20 de diciembre. La gobernadora Indira Vizcaíno Silva ha asegurado que cumplió su promesa de pagar los adeudos de salarios y prestaciones con el Magisterio antes del 20 de diciembre. La educación es una prioridad y las y los maestros son un pilar de nuestro gobierno. Y desde aquí les decimos que pueden contar con nosotros, con las y los integrantes de esta administración, como personas aliadas. Siempre velaremos por salvaguardar la justicia laboral y la mejora de las condiciones de trabajo para este gremio tan importante.